354 casos positivos registrados ya en la provincia de Pastaza es la información que se va generando en esta hora de la mañana. Para aquello le hemos invitado al doctor Robinson Chimbo, quien está al frente de la dirección de salud acá en Pastaza. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Queta. Muchas gracias por permitirnos informar acerca de los casos que se vienen dando con respecto a COVID dentro de la provincia. Tenemos la información con corte 10 de junio del 2020. Hasta la fecha se han tomado 905 muestras para COVID, de los cuales tenemos 354 casos confirmados, 48 altas médicas, 242 casos descartados, 133 muestras pendientes, 5 personas fallecidas por COVID y 3 personas fallecidas con sospecha de COVID. En lo que respecta al número de casos positivos por cantones, podemos mencionar que en Arajuno se mantienen 22 casos. En Pastaza tenemos registrados 221 casos positivos. En el cantón Santa Clara, 30 casos positivos y en el cantón Mera 81 casos positivos. En lo que refiere al número de personas que entraron al cerco epidemiológico desde que empezamos con el primer caso, suman ya 2,152 personas, de las cuales han salido ya del cerco epidemiológico 905 personas y se mantienen 1,247 personas al momento. Ustedes pueden apreciar que el incremento de casos de ayer a hoy es bastante notorio. Tenemos alrededor de 36 casos positivos que se suman a la lista, ¿no? Dándonos así el total de 354 casos hasta el momento. Sí, es la información que se va generando en este momento. Esta es la realidad de COVID-19 en la provincia de Pastaza. El doctor Robinson Chimbo con nosotros nos está informando sobre este detalle. Doctor, ahora en este particular, ¿quiere decir que la curva se mantiene en subida y que pues a tomar ya la resolución es que todavía se tienen muestras en espera todavía? O sea, eso quiere decir que va a seguir subiendo. Bueno, tenemos algunas muestras pendientes. En total son 133 muestras pendientes. Podemos ver que se están incrementando el número de casos, pero también es importante darles a conocer que el número de muestras tomadas también están aumentando. Es decir, hoy tenemos ya la oportunidad de tomar muestras que van a ser procesadas en el laboratorio de IKEA. Tenemos muestras que van a ser procesadas en el INSPI, en la ciudad de Quito. Hemos tomado algunas pruebas, algunas cientos de pruebas ya que van a ser procesadas tanto por la Universidad San Francisco como la Universidad de las Américas en Quito. Entonces, aquí estamos viendo ya un reflejo del número de casos que se van incrementando. En todo caso, es importante mencionar que estos casos o estas personas contagieron la afección, es decir, 14 días antes de este día, digamoslo así. Indicaría de que la afección viene dándose ya desde finales del mes de mayo. Recordemos que en esas fechas previo al cambio de semaforización ya hubo mucha gente que salía a la ciudad sin tomar las medidas preventivas que siempre se da a conocer. Y ahora estamos a espera de los resultados que estaríamos recibiendo al completar los 15 días de este mes. Seguramente vamos a ver un incremento del número de casos por el mismo hecho del cambio de semaforización. Es decir, doctor, que el tema va en aumento y si es que esto llegara a seguir o a continuar, se podría tomar la decisión de volver a rojo tomando en consideración que es una disposición del COE nacional. Son decisiones netamente, en este caso ya del COE cantonal, de los cambios de semaforización. Se hará una evaluación, pedirán la evaluación de parte de los COEs cantonales y se les hará conocer el número de casos y sabrán determinar si pudiese haber un retroceso del tema de semaforización. Considerando que, si ustedes se dieron cuenta, a partir de este mes hubo bastante cambio en los temas de semaforización, es decir, en la semaforización rojo mismo ya se establecían unos parámetros un poco más nobles, digamoslo así, con respecto a los anteriores del mes de mayo. El mismo hecho de reducción del número de horas de toque de queda y demás, ya se podía notar el cambio en la semaforización roja a partir de enero, perdón, a partir del primero de junio del dos mil veinte. Se pasó a la semaforización amarilla. Vemos que en estos días ha habido bastante incremento de gente que está saliendo a las calles de sus actividades económicas, como correspondería, ¿no? Pero esto también nos va a dar un resultado nuevo. Estamos muy pendientes de ello, nosotros como sistema de salud muy preocupados, obviamente, y esperando pues los quince días que realmente se puede ya apreciar qué sucedió desde que hubo el cambio de semaforización. Hay que... Doctor, hay que dejar señalado que ustedes dentro de la participación en las mesas técnicas de cada uno de los cohes cantonales en todos los cuatro cantones que tiene la provincia de Pastaza, han dado su puntualización en cambio al comportamiento del virus y también el tema de tomar decisiones para un cambio de semáforo. No estamos en contra de que se cambie de semáforo, pero sí queremos tener el pronunciamiento por parte de ustedes y hemos sabido que pues la mesa en la que corresponde a salud han sido uno de los que han dicho no todavía no es oportuno un cambio de color, para que la ciudadanía conozca y también sepa que ustedes están participando dentro de estas reuniones de los cohes en cada uno de los cantones, doctor. Sí, obviamente nosotros vamos a conocer toda la situación o todo el requerimiento que establecen los diseñamientos y los diseñamientos entre las ciudadanas y los cohes cantonales. En todo caso, usted sabe que la negociación y también ha habido una presión y una parte que corresponde a muchas diferentes instancias, en este caso cámaras de comercio que han querido ya de activar la economía y mucha gente que vive del día a día, es entendible la situación, muchas veces ellos también suelen tomarnos a nosotros la parte de salud como la parte incomprensible en el sentido de que siempre requieren que ellos viven del día a día, no como mucha gente que recibe un sueldo y puede pasar tranquilo en el sentido de que no hay herramienta. Pero si se tomasen las debidas precauciones, que no las también lo hemos visto en la ciudad, hemos recorrido a las calles y no hay una cual de responsabilidad, es que normalmente los casos van a seguir implementando. El temor siempre va a ser por parte del sistema de salud y no hay una cual de responsabilidad. Bueno, doctor, le pedimos al doctor Chimbo que en este caso nos ayude a volver a... Doctor, le pedimos si es de su criterio volver a entrar a la plataforma debido a que en su último pronunciamiento, pues lamentablemente creo que le entró una llamada, ese es el sistema, así es la conexión virtual. Pero en todo caso, conversamos con el doctor Robinson Chimbo, quien está al frente de la dirección distrital, mientras nuevamente él ingresa a la plataforma para poder conversar. Hablamos sobre los casos que se ha incrementado en la provincia de Pastaza, 354 casos ya confirmados. A la espera están muchos más por recibir respuestas y notificaciones. Y claro, por supuesto, un cerco de 1.247, pues personas que están en este cerco. Y la verdad es que según lo que habíamos conversado con las autoridades, tanto en la mañana tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor, pues director general del Hospital Puyo, pues él nos mencionaba, el doctor Fabián Chango, que realmente aún no se llegaba al tope de la curva, sino que se está al pendiente de ver cómo va. La línea de contagio todavía continúa en su vida, en ascenso, y eso es preocupante también. Ahora sí ya nos conectamos nuevamente con el doctor Robinson Chimbo. Nos estaba comentando el tema de que habían dado, habían señalado a cada uno de los cohes cantonales al momento de dar o tomar la decisión del cambio de semáforo, de cambio de color amarillo. Doctor, ahora sí le escuchamos. Sí, efectivamente mencionábamos que nosotros en las reuniones que se tienen de los cohes cantonales se da a conocer la situación de cada cantón, en este caso, para la toma de decisiones. Nosotros ya había mencionado que se veía ya la semáforización un poco más noble en el tema de semáforización en rojo a partir del primero de junio, era un poco más noble. Nosotros pensábamos que de pronto podíamos empezar por ahí, tomando unos días la semáforización en rojo como se estipulaba a partir de junio, pero usted conoce que había la presión por parte de las cámaras de comercio y, en fin, de toda la gente que necesitaba reactivarse ya la economía dentro de la provincia y se decidió por parte del COE de acá mantenerse ya en semáforización amarilla. Y bueno, en fin, algunos alcaldes ya tomaron la decisión y se está tomando todas las precauciones que se debería tomar, pero siempre es muy indispensable de que la ciudadanía sea muy consciente en el tema de cuidados personales para evitar un contagio mayor. Doctor Chimbo, en este particular también hablar sobre el tema de los contagios, ¿no? COVID en pastazo ha aumentado totalmente, ahora hemos visto la respuesta, pero en este punto, en este particular, las recomendaciones de ustedes, en este caso de cada cantón, por ejemplo, habló en el cantón Mera, estamos con más de 80 casos, hay que tomar en cuenta que aquí están dos sectores, en un sector que es la parte civil y la parte militar. ¿Cómo está la situación ahí, doctor? Bueno, en la parte de la brigada, el personal militar está bajo la jurisdicción, en este caso de Lisba, quienes son quienes están dando seguimiento y haciendo las tomas de las muestras, obviamente, y se ingresan en el sistema nuestro para poder hacer la identificación o poder hacer el registro respectivo, ¿no? Pero en sí, todo el personal militar, del hospital militar y de la brigada en sí, están haciendo los seguimientos y los efectos que corresponde dentro del fuerte militar. También tenemos conocimiento, bueno, ya de toda la ciudadanía que el día de ayer falleció una persona de la tercera edad que pertenece al cuidado de asilo acá en la ciudad del Puyo por diagnóstico ya positivo, según lo que nos había informado el doctor Fabián Chango, al respecto sería ya un número más incremento en la zona de los fallecidos en el infograma, doctor. Sí, exactamente, hoy ya registramos la quinta persona fallecida, ya está registrada, el resultado llegó el día de hoy, en la mañana, y ya se le ha registrado, como incluso el resultado confirmado, y el fallecimiento que se dio acá en el hospital. ¿Cómo se está manejando el cerco en este lugar, tomando en consideración que es un riesgo muy alto? Hay más abuelitos y abuelitas que pertenecen a este centro, hablamos también del personal. ¿Cuáles son las directrices, doctor? El personal de salud ha hecho ya la intervención en este lugar, sabemos que el personal que está bajo la jurisdicción del municipio han hecho hacer a todo su personal las pruebas rápidas, tenemos que realizar algunas PCR, pruebas PCR al personal de aquí que está trabajando y se está haciendo seguimiento como corresponde, como aplica el protocolo dentro de este grupo para ir identificando casos posibles, ¿no? Pero al momento se han tomado de todas las personas que trabajan, de todos los mayorcitos, ya se realizaron las pruebas PCR. ¿Cuál es el resultado, doctor? Al momento el único caso que le puedo confirmar es el del fallecido que fue en el hospital. Hay personas que también de este asilo ha sido trazado al hospital general Puyo con síntomas respiratorios, el resultado de esta persona igual, ¿se mantiene en espera, doctor? De las personas que han mantenido la sintomatología que desconozco si fueron al hospital Puyo, deben estar en el aislamiento como corresponde, según lo que dicen los guiñamientos. De las pruebas que realizaron el día de ayer son pruebas rápidas, como menciono, y de quienes habría que tomarles las pruebas que se les tomó, ya las pruebas PCR el día de hoy y los resultados los tendremos en tres días. Pero ellos están haciendo ya el cerco y el aislamiento al expectativo. Sí, el tema preocupa porque hay personal que no solamente son los abuelitos, sino cómo llega el virus a este lugar y aquí es algo tripartito, según lo que habíamos escuchado. Acá tienen el cuidado personal del municipio, también del MIES, también del mismo vicariato. Entonces, todo esto ya está consensuado, doctor, para poder tomar las debilas precauciones. Sí, efectivamente, los equipos de salud y de vigilancia ya hicieron la intervención y están haciendo diariamente las intervenciones en este lugar para ir determinando si es que puede existir sintomatología que corresponda a COVID. ¿Alguna sugerencia de parte de ustedes? Porque ustedes son quienes dan el tema de los guiñamientos en la parte de salud a todos los presidentes de los COES en este tema. Ahora, al menos con la presencia o el incremento de virus en la provincia de Pastaza, doctor. Bueno, el consejo siempre va a ser intensificar el tema de las campañas de prevención. Muy importante que la ciudadanía acoja y ponga en práctica todas las recomendaciones que se han emitido durante todo este tiempo de la emergencia sanitaria. En prevención, en el tema de uso de mascarillas, que es muy importante. El tema de limpieza de manos, que también es muy importante. El uso de geles y demás. Y también el aseo en el tema de superficies mismas, que correspondería ya a la propia persona que sea muy responsable en la limpieza de su hogar. El hecho también implica de que esta persona o algunas personas de una casa determinada que tengan que salir, hacer sus actividades fuera de casa, a su regreso, tomen todas las medidas pertinentes para evitar contagios. Es el doctor Robinson Chimbo con nosotros en esta conversación, analizando el tema del incremento de los casos en la provincia de Pastaza, alrededor de más de treinta y picos, treinta y cinco casos que se ha incrementado de ayer a hoy. Y eso sí es tema para poder ponerlo en el tapete. Y creo que las autoridades, los presidentes de cada COE cantonal deberían de analizarlo. Se ve, según el infograma, doctor, que en cada cantón también ha habido el incremento. No solamente se centra en el canton Pastaza, sino también en los otros cantones. En la parte final, doctor, sí, el tema del centro de aislamiento provisional o temporal sí nos preocupa, porque hemos visto a la ciudadanía, como usted mismo lo ha dicho, que está circulando de manera desordenada en la ciudad. Aparte de aquello, personas que han sido diagnosticadas como positivos, también de una manera irresponsable, transitando libremente por las calles, doctor. Sí, bueno, en el tema del centro de atención temporal, nosotros hicimos la semana anterior una intervención el día jueves, la cual vimos exclusivamente para verificar el tema del alcantarillado, donde supieron darnos a conocer que se estaba instalando un biodigestor. Posterior a ello, identificamos también la zona de tratamiento de aguas negras de este sector. Y a lo cual nosotros hemos emitido y hemos solicitado un informe por parte de la Mesa Técnica 2 y del COE provincial para que se nos emita el informe por parte del Ministerio del Ambiente y nos determine si procede o no procede el tema de la instalación de los biodigestor para inmediatamente ya adecuar este sitio, que es muy importante. Ustedes saben que hemos estado insistiendo en esto durante tanto tiempo. Ahora que lo tenemos, hubo este inconveniente que hay que tratarlo de una manera muy responsable. y por ello es que se solicita el informe respectivo al Ministerio del Ambiente. Sí, realmente en la mañana habíamos conversado con el señor alcalde y él había manifestado que está preocupado porque incluso el propietario del lugar donde se está destinado para aislar a las personas con COVID-19 está como desistiendo. ¿Por qué? Y está preocupado porque dice que ahora se incrementa un nuevo problema en el tema de que ahí mencionaba que las partes pertinentes, en este caso gestión de riesgos y ustedes como Ministerio de Salud Pública están obstaculizando el avance en el tema de ya llevar a las personas al centro. De ninguna manera no estamos obstaculizando nada. Siempre hemos estado en conversación con el señor alcalde y siempre la postura ha sido más bien de hacer las cosas bien. de ninguna manera, o sea, totalmente fuera de lugar el comentario de que se esté poniendo obstáculos y no proceder con este lugar. Más bien a nosotros nos urge tener ya este lugar. El tema ha sido netamente por situaciones que ustedes deben conocer. Las denuncias que hubieron en las redes sociales de que este sector no cuenta con una alcantarilla. Y dentro de los requisitos indispensables está de que estas instalaciones deben poseer el tema de tratamientos de agua y demás. Es lo que se ha solicitado, no se ha puesto ninguna traba a proceso. Doctor, también hay la preocupación de la ciudadanía tomando en consideración que se tiene información oficial de parte de gestión de riesgos, COES nacionales, ahora cantonales, y el tema del Ministerio de Salud Pública, cuando se sectoriza el porcentaje de contagios en la provincia o en los cantones. Y en la parte de abajo toman los sellos y los avales de lo que es el Ministerio de Salud Pública. Al respecto, ¿qué puede mencionar usted, doctor? Porque uno se saca una información como la que usted nos emite, que es algo oficial, pero de pronto viene otra y nos dicen, no, esta no es oficial, es esta. Y abajo está puesto el sello del MSP. Obviamente nosotros entregamos la información a los diferentes GATs y más la entregamos por forma estratégica. Ellos conocen muy bien que hay mucha información de la que no se debería hacer pública, pero sí se la entrega porque se deben tomar otras consideraciones. Ejemplo, se entrega toda la información pertinente para la recolección de los desechos que generan las personas que dan positivo. Entonces, deben conocerlo, pero esta información debe ser manejada de una forma adecuada. No sabemos realmente, bueno, estaremos haciendo las indagaciones pertinentes en el tema del uso de los sellos y demás, que también debe haber una autorización para ello, de parte de la entidad de la Casa de Salud. Estaremos averiguando de ese tema. Muchas gracias, doctor Robinson Chimbo. Sabemos que su agenda también, de igual manera, es complicada. Siempre están informando y también, sobre todo, realizando la tarea que ha sido encomendada. Gracias, doctor, por haber atendido el llamado. En la parte final, algo más para decir a la ciudadanía. Siempre recomendar el tema de las prendas de protección respectivas para cada persona. El uso de la mascarilla es muy indispensable en esta época, en estas situaciones de que hemos cambiado de semaforización. Siempre tener las medidas preventivas, el laseo de manos, uso de geles antisépticos, es muy importante. Pensar en nuestras familias, pensar en nuestros hijos, pensar en nuestros abuelitos. Y tomar, como ya mencioné, las medidas pertinentes para evitar contagios dentro de casos. Muchas gracias al doctor Robinson Chimbo, quien está al frente de la Dirección Distrital de Salud en la provincia de Pastaza. Un abrazo, doctor, y que sigamos adelante con la información que se va generando diariamente. Hay que esperar los 15 días que usted ha mencionado para ver el comportamiento del virus y de las personas en cuanto al contagio, porque si hoy estamos con 354, se estima que en 15 días podremos tener quizás un duplicado o algo así, doctor. Sí, sí. Muchas gracias a ustedes siempre por darnos la oportunidad de informar. Estaremos igual predispuestos a cualquier momento dar a conocer a la ciudadanía de los casos que se vengan dando aquí en la provincia. Hasta la próxima. Somos Ecomazónico. Que comunicamos y unimos voces.